¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! Del Inter los mira todos, desafiante Messi, 1-1. Santiago Aria, gol del Cincinnati. Habrá pasito para la izquierda, va Farías, Farías 30 campas, Farías, gol. Del Inter Miami, 2-2 la serie. Santos, Santos, golazo, golazo de Santos. Sonó el silbato, lo espera Can. Va Ruiz, Ruiz, gol. Miasga, enorme partido, una de las figuras, eh. Va Miasga, apurado Miasga, contra Callender, gol. Va Martínez, Josef Martínez, gol. Cuatro último final. Para Cincinnati, va Haglund, Haglund, Calender. Floja ejecución. Cercana al medio, débil, fácil para el que comienza a ser un especialista. Último final, señores. Sí convierte el Inter Miami, convenja a Cremaci. Estará en la final, suena el silbato. Tres, dos, uno, tres, dos, uno. Cremaci. Gol. Del Inter Miami, a otra final, a otra final. ¡Upca! ¡Oh!